...y la va a barrer. Cuando me barren, voy a poner el pie y la termino con un chitón. Vamos a ver si lo logramos. Pregunta. ¿Cómo sabe la chica que tiene que hablar? Porque la no quiere que te vea. La estoy loca. Saludemos a paparazzi pero siempre. ¡Bravo! Estamos cruzados acá. Estamos cruzados acá. Que te está en el medio. ¿No? Recién que hacíamos. Lo hacíamos pasar y que quedaba claro. Y después la prendería hacia... ...que quedaba ahí. ¿Entiendes? Va a dejar meterle a que me está con su bien. Ahora mirá. El mío va a cambiar las cosas. Estorneando. Y la inventaron el juego. ¿Verdad? En realidad lo que tenemos que buscar es ese de algo. Bajar el diálogo. Bajar el intenso al piso. Vamos a ver si lo puedo hacer con alguien. Claro. Claro. Ahora si me invito a barrer y no entiende y pasa para arriba, ¿y cuál es? No me lo va arriba, dijo. Te lo piso por la noche. Pero tratamos de descubrir. Un abrazo con la compañera y salgo caminando tranquila. ¿No? En un momento me voy por afuera y la llevo a dos. La invito a seis y la bloqueo. ¿Ves? La tengo bloqueada. La veo otra. La desbloqueo y va. La desbloqueo y me pido a dos. La empujo hasta ahí. La empujo hasta ahí. Todavía tenía como un ojo. La invito a otra vez a pasar. Cierro y me voy. Le sobaron pero con un miedo. Muchas gracias.